Bien, pues vamos a ver entonces la clase introducción al spread trading y la agenda, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué son las estrategias de spreads? ¿Cuáles son las ventajas? Y vamos a ver algunos ejemplos de estrategias. Hago un pequeño inciso. En este curso, en el curso de las opciones, estáis viendo el uso de las opciones de forma independiente. Habéis visto la long call, la short call, la long put y la short put. Básicamente, esas son las opciones que hay y con eso podemos crear multitud de operaciones. Para diferentes entornos, volatilidad alta, volatilidad baja, para diferentes condiciones de mercado, mercados laterales, alcistas, bajistas. Podemos combinarlas entre ellas o podemos combinarlas con subyacentes para generar diferentes operaciones. Se pueden usar como instrumento especulativo o se pueden utilizar como instrumento, yo le llamo de inversión. Que básicamente es para proteger tu capital o para generar un cash flow. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y luego en el punto 2 vamos a ver la metodología que utilizamos en el programa a la hora de elaborar estrategias. Hacemos un ejemplo práctico para que veáis cómo utilizando spreads podemos crear nuestro porfolio. Y luego vamos a ver un, por encima os enseño el campus, cómo está estructurado el programa. Y bueno, básicamente el objetivo es una vez que ya habéis dado el primer paso, que es conocer las opciones, hay un punto de inflexión. Tenéis que decidir si esto es para vosotros, si os puede ayudar en vuestra operativa o si no os interesa y ya está. En el caso de que os interese y veáis que queréis seguir profundizando, pues el siguiente paso sería hacer el programa de formación. Porque es donde está todo el conocimiento, el entender cómo gestionar las opciones, digamos, en formato spread. Lo que habéis aprendido, por supuesto, tiene mucha validez. O incluso si alguno quiere o le gusta la autoformación, con los conocimientos que tenéis, pues os llevará más tiempo. Pero practicando podéis llegar a ciertas estrategias por vuestra cuenta. Pero el uso de opciones por sí solas, el inconveniente que tiene, que tienen, como diría, tienen excesivo riesgo. Las opciones, la short call o la short put por sí solas, yo no la recomiendo puesta por sí solas. La short put sí que la podríamos poner por sí solas, siempre y cuando no te importe ser asignado. De forma que tendrías que tener el cash para comprar las acciones. Pero si estás haciendo operaciones de trading o para generar ingresos, tiene cierto riesgo. Tiene bastante riesgo. Y las opciones largas, la long call y la long put, aplicándolas por sí solas, la long put va muy bien. Porque la long put es una operación que aumenta de valor cuando el mercado baja, cuando el mercado cae. Y además cuando incrementa la volatilidad, que suele producirse el mismo fenómeno al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, una long call es una operación alcista, pero pierde valor cuando la volatilidad baja. Y generalmente cuando el mercado sube, la volatilidad baja. Y es una operación que aplicada por sí sola, pues tienes que darle mucho delta de inicio para que la operación salga bien y no te coma, digamos, valor esa caída de volatilidad. Sería una estrategia muy agresiva y muy especulativa, muy direccional. Una manera de trabajar, pues es trabajando con spreads mucho mejor, con menos riesgo y que, bueno, que puedes sacar mejores resultados en largo plazo. Bueno, pues los spreads, lo que hemos comentado antes, es una combinación de opciones básicas entre sí y o con el propio activo. Que pueden ser acciones, pueden ser ETFs, pueden ser índices, futuros, divisas, todo lo que tenga posibilidad de trabajar con opciones. Entonces, hay multitud de operaciones spreads y cada una de ellas, pues vale para diferentes estrategias, para diferentes entornos. Si esperamos incrementos de volatilidad, si esperamos caídas de volatilidad, si esperamos movimientos alcistas, bajistas, rangos laterales. La realidad es que nunca vamos a usar todas las operaciones que hay. Al final, el objetivo del programa, finalizado el mismo, es que en función de cuál sea tu capital y tu estilo de trading, pues cojas una serie de estrategias, que van a ser tres, cuatro, y son las que tienes que utilizar y perfeccionar. Que bueno, hay gente que a lo mejor tiene un perfil más agresivo y prefiere hacer operaciones más especulativas. Hay gente más conservadora y prefiere enfocarse en operaciones, no sé, de más largo plazo, etc. Y bueno, las principales ventajas de trabajar con spreads, pues podemos gestionar el riesgo mucho mejor y sobre todo reducirlo o incluso en operaciones eliminarlo. Podemos realizar operaciones para cualquier tipo de tendencia, alcista, bajista o lateral. Bueno, esto es posibilidad de obtener beneficio incluso fallando en nuestra expectativa de movimiento. Es decir, no hace falta tener un buen timing. En ocasiones, pues introducimos la operación y si no acertamos en el timing o puede pasar que el precio retroceda un poco, pues trabajando con spreads, siempre y cuando el precio se mantenga dentro de nuestro gráfico de riesgo, pues vamos a obtener un beneficio. Podemos también trabajar estrategias en base a probabilidades. Hacer lo que se llama el income trading, de forma que mediante una serie de operaciones ir generando un cash flow de forma periódica. Bueno, posibilidad de adaptar nuestra operativa, pues en función del capital y del tiempo que tengamos para gestionar el portfolio y de nuestro perfil. Y luego, los ajustes spreads lo que nos ayudan es a no tener que cerrar una posición asumiendo una pérdida, sino que podemos ir haciendo una serie de ajustes a lo largo del tiempo, pues para evitar asumir una pérdida y que la operación salga con beneficio. Quiero decir que los ajustes spreads no es el santo grial, todo tiene un precio. Por ejemplo, imaginamos que aquí entra muy largo y por lo que sea, pues el precio rompe una zona de soporte para luego más tarde darnos la razón. Bueno, una persona que, por ejemplo, trabaje con stops, pues aquí seguramente habría cortado su stop y aquí seguramente o no, porque una vez que ya cierras con pérdidas, pues a lo mejor ya el tema emocional te puede afectar, pero podría haber entrado. En nuestro caso, no asumimos la pérdida, sino que simplemente de una operación alcista inicialmente, si el precio, pues con nuestra expectativa cambia de alcista lateral, lo que hacemos es ajustar la posición al nuevo rango lateral y si el precio rompe otro nivel de forma que la expectativa cambia alcista, es como una veleta, ¿no? Vamos posicionando la operación a la nueva tendencia. Pero esto puede llevar un tiempo, puede llevar un mes, dos meses en función del tipo de operación. Por ejemplo, una estrategia reparadora, en este caso sobre RIM, este es la copia de un ejemplo que hay ahí en el campus, seguramente no se lo habéis visto, y básicamente es una comparativa entre una operación utilizando únicamente acciones, de forma que una persona puede entrar aquí, se pone largos con acciones, a un coste base de 68,9. De forma que el timing no es bueno, pasa un mes, y bueno, aquí hay una rotura de soporte, y lo que comentaba antes, alguien que trabaje con stops, pues seguramente a un cierto nivel habría cortado la operación y habría asumido una pérdida. Bueno, trabajando con spreads, lo que podemos hacer, ya desde el principio, cuando introducimos la operación, podemos reducir el coste base mucho más del momento de entrada. Por ejemplo, en este caso sería vendiendo opciones calls, además de comprar la acción. Pero, según va avanzando el tiempo, podemos ir añadiendo otra serie de posiciones que nos ayuden a seguir reduciendo el coste base. De forma que en este punto, estos son ejemplos reales, teníamos un coste base de 60,89 alrededor de esta zona. Entonces, este día, básicamente dos meses después, la persona que entró solo con acciones tenía ya una pérdida acumulada del 7% y dos meses. Mientras que nosotros, mediante el uso de opciones como instrumento auxiliar, fuimos capaces de tener un beneficio del 5,2% en dos meses. Y para que el caso 1, en el caso de que no hubiera cerrado, este caso sería el caso de que la persona no hubiera puesto aquí un stop y hubiera dejado la acción al libre albedrío. Pero igual que se mantuvo en un rango lateral, esto podía haber bajado hacia aquí. Una persona que no gestiona ese riesgo, pues puede perder, no sé, un 10, un 20, un 30% de su inversión. Mientras que si sabemos trabajar con opciones, pues protegemos nuestro capital. Para que esta persona, cuando el precio llegara a 68,91, que fue el precio de entrada, aproximadamente por aquí, pues esta persona estaría en el punto de empate. Mientras que, trabajando con opciones, si el precio llegara a ese punto inicial de entrada, estaríamos en un 13%. Entonces, ¿veis la diferencia? Yo lo llamo, es como piramidar a la baja, pero con dinero no nuestro, sino del mercado. Otra posibilidad sería aquí haber comprado más acciones. Sería una piramidar a la baja, que sobre buenas acciones y teniendo cash, pues es muy factible. Pero en este caso no hemos utilizado nuestro capital, sino que todo lo contrario, hemos ido sacando dinero del propio mercado. Bueno, y este es un ejemplo del poder de cómo usar opciones sobre acciones. Por ejemplo, otra estrategia de spreads. Esto sería una cover call sobre la acción de ticket CTSH. Aquí tenéis la entrada. Fue una cover call. 500 acciones y vendimos 5 short calls de febrero. Strike 45. El coste base fue de 43,28 cuando el precio estaba en 45. De forma que esta línea me dice cuál sería el punto de empate. Bueno, pues aquí se produjo la rotura de un soporte. En este caso creo que era la media de 50. E hicimos un pequeño ajuste para aprovecharnos de un posible movimiento lateral bajista. Aquí introducimos otro spread, que sería una put calendar. Que sería esta operación de aquí. Y unos días más tarde, aquí se produjo otro giro alcista. De forma que volvimos a ajustar la posición en lo que os decía antes. Empiezo con una expectativa alcista. Se produce una rotura de un nivel que considero importante. De forma que mi expectativa cambia a lateral bajista. Y aquí de nuevo cambia a lateral alcista. Con lo cual vuelvo a ajustar la posición a esa nueva expectativa de movimiento. En este caso la calendar la ajusto a una bull put. Que sería esta de aquí. Una persona que estuviera trabajando con stop loss. Pues a lo mejor aquí podría haber cortado la operación totalmente. Y si no hubiera trabajado sin stop loss. Pues personalmente sería una gestión de riesgo bastante peligrosa. Porque dejas tu inversión a voluntad de lo que haga el mercado. Se gira, en este caso se gira. Pero nunca se sabe hasta donde podemos llegar. Y finalmente llegamos a la fecha de expiración. Veis, este sería el momento del último ajuste. Y bueno, llegamos a la fecha de expiración. El precio acababa en 47. Y mis dos operaciones. Tenía una cover call. Con la short call de febrero 45. Y en la última ajuste una bull put 40-45. El objetivo es que el precio terminara por encima de 45. Para esta bull put. Y en este caso soy asignado. Esta expira sin valor. Y en esta soy asignado. Y obtengo pues el máximo beneficio. Que esto fue pues un 4,2% en 27 días aproximadamente. Bueno, ese sería un ejemplo por encima de las diferentes posibilidades que hay de poder trabajar con spreads. Por ejemplo. Otro par de ejemplos. Estos en directos. En Apple. Bueno, son muy similares. Entonces, la diagonal que os he comentado. Una long call con fecha de expiración abril. Y una short call con fecha de expiración octubre. Diferentes strikes. Esto me genera pues una diagonal. Una operación que se aprovecha de un movimiento alcista. Pero también se aprovecha del paso del tiempo. Que tiene un Z positivo. Sería otro ejemplo de spread. Bueno, ¿cómo vamos a ver lo que vemos en el programa de formación? Bueno, la forma que tenemos a la hora de trabajar antes de introducir una operación. Y es básicamente valorar en primer lugar el mercado. Mediante análisis fundamental, técnico y sentimental. Y también la de nuestro instrumento que vayamos a trabajar con él. En función de eso lo que hacemos es crear una expectativa de movimiento. Que podrá ser alcista, bajista o lateral. Y en función de ese movimiento seleccionamos la mejor estrategia que se adapte a ese movimiento. Y sobre todo que se adapte al estilo de cada uno. Podemos tener una expectativa lateral y podemos crear diferentes estrategias. Unas requerirán, por ejemplo, más capital y menos gestión. Otras pueden necesitar menos capital y más tiempo de gestión. Con lo cual, en función de la persona, habrá unas operaciones que vayan mejor o peor. El siguiente paso es hacer un plan de operación. Antes de introducir una operación, tenemos ya previamente definidos qué vamos a hacer. Tanto si la operación va bien como si la operación va mal. Y el último paso es introducir la operación y hacer seguimiento y ajuste si fuera necesario. Esa sería la metodología que usamos a la hora de elaborar operaciones. Y luego, el diagrama de flujo es una herramienta que al principio, sobre todo, es una herramienta para aprender. Cuando esto se ve en los módulos finales, en el 7, el 8 y el 9, todas las operaciones tienen su diagrama de flujo. Y lo que nos vale esta herramienta, pues cuando aplicamos una operación, en función de cómo se mueve el mercado, bajista, lateral o alcista, lo que tenemos que hacer es seguir y ver qué nos dice el diagrama. Esto solo vale para el aprendizaje. Luego, cuando uno ya conoce perfectamente cómo funcionan, se pueden añadir otros estilos de ajustes. Pero, lo que os comentaba antes, hay que partir de unas bases, de unas configuraciones estándares y de unos ajustes estándares para asentar unos conocimientos. Y luego ya, pues en función de que el alumno vaya progresando y avanzando, pues esto lo puede ir modificando y crear sus propios ajustes. Que podrán ser estos o podrán ser otros parecidos o no tan parecidos.